¡Suscríbete al canal! ¡Machos! ¡Avanzad! ¡Vete a la mierda voy yo! ¡No sabes conducir, tío! ¡No sabes conducir! ¿Qué hace este macho, tío? Quería derribar esa... ...esa cosa. Para que pudiera disparar... ¡Le he dado! ¡Ja! ¡Le he destruido! ¡Soy la hostia! ¡Vamos, que le voy a dar a ese también. ¡Toma! Impacto directo. ¡Ja, ja! Se esconde ahora, eh. ¡Hostia! ¿Qué me ha dado alguien? ¿Salir? ¡Salir! ¿Cómo se sale? ¿Con qué botón se sale? Esta posición me mola, gracias, tíos. Me habéis indicado esta zona. Aunque estamos... Estamos perdiendo porque no tenemos la bandera. Incapacitado. ¿Por qué se mueve si está incapacitado? Y otra vez le he dado. Y ahora voy a darle otra vez. ¡Uy! Por poco. Pero lo he destruido y he abatido al enemigo. ¡Por fin! ¡Hostia! Este sitio mola mazo. ¡Hostia! ¡No! 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 Nada de Softlamp. Ahí hay un Softlamp. ¡Hay otro ahí! ¡Macho! ¿Qué... ¿Qué carajos pasa? No... No, no puedes darme con el Softlamp desde ahí. Cabrones. Estos tíos con los Softlamps ahí intentando destruir mi tanque. Mi tanque y yo. Hemos pasado por tantas cosas juntos. Vosotros no os podéis ni imaginar. ¡La hostia! ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué hace este tío? ¡Macho! ¡Muere! ¡Ayuda para matar! ¡Pss! 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 ¡Macho! ¡Se esconde ahí detrás y no le puedo dar! ¡Sí! 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 ¡Otra vez! ¡Joder! Mis balas de tanque no hacen nada. ¡Toma ya! Soy la hostia snipeando con el tanque. Soy un tanque francotirador. Soy un francotanque. ¡Muy! ¡Uyuyuy! ¡Ay! ¡Que le doy! ¡Ay! ¡Que no le he dado! ¡Joder! ¿No le he dado? ¡Más tanques! ¡Venga! Jo, como es que no le doy Y él sí que me da Mal, muy mal Retirada táctica Sí, sí Retirada táctica al búnker Este Reparte Vamos a perder brutalmente esta partida Pero voy a matar cosas Eso es lo que importa al fin y al cabo Voy a flanquear a ese tío Como si fuera un World of Tanks Joder, pero ¿dónde está? Es que ni le veo Me acerqué a la pantalla literalmente a 10 centímetros O menos incluso Y no le veo No sé dónde está el tío Hemos tomado el objetivo Muy bien, así se hace Ya que no lo hago yo, hacedlo a alguien Ahí hay un tanque, creo que es enemigo Creo no, es enemigo Le he dado Le he dado dos veces Y le he dado tres veces Destruido y matado Hostia Como mola este modo Me está entrando el gustillo de tanquear Como si fuera el WoW Joder Puede chocarme contra él ¿Dónde está? Fuera Fuera de la zona Fuera de la zona Que estoy un poco Hecho mierda Joder con el Softlamp Muy bien Tiempos de guerra Quiero agujeros trinchera Se suele decir En estos casos No, en estos casos seguramente nadie nunca lo ha dicho Ni debe decirse en este caso Pero yo soy rarito Incapacitado Y Destruido No me fastidies Me ha sacado de la partida Cuando estaba matando a este tío No sé por qué se me minimizó el Battlefield 3 Se me convirtió en ventana Esto me lo suele hacer muy a menudo No me gusta Oh, me ha llamado hacker LOL Así que soy hacker, ¿no? Es el tío que he matado, ¿verdad? Tiene toda la pinta Eh, pues Este tipo va un poco raro Ah Pero bueno Es un poco raro Que la gente que esté ganando Nos acusa de hackeo Bueno, están ganando Se supone que Deberían estar perdiendo Si hackeamos ¡Petan! No sé a dónde disparo Pero ¡Petan! Es cuestión de hacer ruido Y explosionar cosas ¿Quién le importa A qué estás disparando? ¡Petan! Ahí hay un tanque Y ahí hay Algo Un tanquete pequeño De esos La hostia Hostia Creo que he dado a nuestro Tío, sin querer Bueno, queriendo en realidad Pero quería destrozar La cosa pequeña esa Impacto directo Ayudo para destruir Softlam Joder Es imposible darle a ese Softlam Toma Lo he destruido ¿Dónde comprar Tu Hackeo? Hostia ¿Este de dónde vino? La hostia Voy a perder Ah Me han matado ¿De dónde salió este tío? Hostia Voy a imprimir el puesto Soy la hostia Soy el mejor ¿Cómo no? Es un puesto merecido Soy el mejor jugador Del mundo De Battlefield 3 Me han ganado la liga De los mejores jugadores Y aquí estoy Con el mismo tanque Otra vez Ja, ja, ja Pero Macho No sabes conducir Tío Hay una cosa voladora ahí Pero No nos importa Voy a ir a mi sitio Anterior Que me gustaba ¿Cómo se va ahí? Izquierda No sé conducir ¿Y aquí? No En el siguiente Manolo Que nos hemos perdido A ver La hostia Sí, bueno Me ha visto directamente El tío, ¿no? ¿Y este ¿De dónde me dispara? Cago en duda Alguien está hasta la polla De algo Me han quejado Sin tanque Eso es campeón Señores Esto es nuestra base Bueno Había más tanques ahí Ese puesto Ya no me gusta No voy a volver ahí Voy a coger mi tanque Y voy a volver Al campo de batalla Manolo Me está siguiendo Venga, Manolo No quiero pasar Por la puerta Solo los noobs Pasan por las puertas Bueno Quizás Yo también Tengo que pasar Por la puerta A ver No quiero ese Quiero este Solo los noobs Pasan por las puertas Vamos allá Viga voladora Quiero destruir Ese Soflam Me cae muy mal Pero le he dado el puente Que asco de Soflam Ah tío No me atravieses Pasa No podré ni Destruir el Soflam Tranquilamente Están disparando aquí A saco No sé de dónde ¿Dónde está el tanque hostil? Ahí hay un tanque hostil Ahí hay otro tanque hostil Uy 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 Esto no pinta nada bien Para nuestros Tanquecitos Pero dónde está Es que no le veo Estará en el otro lado De la colina Le digo yo Casi le doy Venga que Joder Ha escapado Ahí está Vale ya le veo Pero he visto un momento En la niebla Ahí Toma ya Toma ya A esta distancia La he matado Y a este también Joder Eso ha molado mucho ¿Dónde está El maldito Soflam? ¿Y cómo demonios Puedo lanzar El humo Contra Soflam? Uf Menos mal Hay un francotirador ¿Quién me está disparando? ¿Qué demonios Era eso? Porque de repente He comenzado a perder vida Vale Vamos a perder Vamos a perder ya Soy el jugador más No Jo Qué pena Quería la chapita El jugador más valorado Para tener la segunda Pero bueno Espero que os haya gustado Este segundo vídeo Que estoy grabando seguido Como siempre Dale like favorito Y suscribíos a mi canal Porque si lo hacéis Y próximamente Consigo suficientas visitas Probablemente podría Conseguirme un partner Así que ya vosotros Lo sabréis Hasta la próxima Sí Segundo jugador más valorado La patrulla de Ases Sí Puntos fallacionales Sí